Muy buenas a todos, yo soy Car, Cifra Calle, estoy aquí con los flopas de la plataforma morada para traerles un nuevo video para el canal, donde vamos a hacer una revisión del se avecinan cambios del próximo mes del mes de julio, porque si, tendremos cambios y déjame decirte, de pelos que se vienen ahora, ok, vamos con todo comenzaremos hablando sobre lo menos relevante, es lo más importante pero antes voy a hablar de una cosita así rápida, y es que dentro de poco se va a poder obtener al abuelo que trae las cartas de la roca de Ayers y el SideFX coloqué estas cartas en el Twitter, por si les interesa seguir al suegra o en la pestaña de comunidad de YouTube y la verdad que yo no creo que sean malas cartas, de hecho me parecen muy buenas para ser regaladas si no las conoces, esta es la roca de Ayers, seleccionas un bestia en el cementerio lo invocas de manera especial y si lo haces, todos los monstruos boca arriba que el oponente controla en ese momento pierden 200 por cada bestia, planta o bestia alada que estén actualmente en tu cementerio hasta el final del turno, tú solo puedes activar una roca de Ayers por turno no es una mala carta, es un monstruo reborn para el tipo la verdad que está bastante bien y luego SideFX, es una trampa normal, el cual el oponente roba de 1 a 3 cartas entonces tú ganas 2000 de vida por cada carta que él robó con este efecto el arte es muy gracioso, en cualquier caso, no sé si sea una carta muy relevante creo que puede llegar a ser un poco más la roca de Ayers veremos qué pasará con ambas ahora sí, hablando sobre el Se Avisinan Cambios qué bueno que salió porque ya la llevábamos varios días campeando en fin, al inicio tenemos el Duel Quest sabemos que este es un evento que se hace en segundo plano no es muy difícil de hacer, solo es jugar allá luego tendremos el Raid Duel Acostomy Class Number, Dyson Sphere el evento de Quintón donde vamos a tener una nueva habilidad y la habilidad más o menos ya la podemos conocer gracias a Dueling's Meta, se las voy a leer y les dejaré la fuente en la inscripción por si la quieren checar y en Odd Number Level seleccionas un nivel 3 o 1, perdón, 1 o 3 que tú controles y se vuelve el triple hasta el final del turno durante este turno que ocupas esta habilidad no puedes invulcar a un monstruo de manera especial excepto rango 9, máquinas exis esta habilidad puede ser usada dos veces por duelo eso es todo es otro evento piñata y poco más luego los papelillos que van a estar ahí en segundo plano mientras hacemos los eventos principales ahí van a estar los papelillos a mediados de julio tendremos un nuevo personaje rondante que te dice Step into the ring and we'll go a mano a mano ¿y este quién es? este podría ser alusión a Alito es importante saber esto porque Alito podría traer quizás alguna carta de soporte para la estrategia de los Battling Boxers no es que sean los más en el meta la verdad y seguramente necesitan más ayuda pero a priori debo decirte que ese evento puede ser interesante puesto que lo que falta de Battling Boxers sin contar el soporte nuevo de OCG no es la gran cosa como para estar en caja así que tranquilamente lo podría dar de evento sabemos que ahora no es raro ver cartas buenas en evento mira lo que pasó con Shun tiene cartas buenas de evento la verdad o con los Speed Droids es cierto que no te dan todas las cartas gratis de toda la vida para ir a hacer OTK con una sola carta pero te dan lo suficiente para ir armando algo o complementar algo así que podemos esperar de manera positiva a ver que trae Alito si se llega a confirmar claro está luego tenemos The Action Begins Now Action Duels nos van a dar dos cartas la UR Fire Opal Head y la SR Confusion Chaff la UR es este monstruo de aquí es un vainilla vainilla si es vainilla como péndulo y vainilla como escala es un escala cero dinosaurio fuego la verdad que más allá de ser una escala cero no se le encuentra demasiado uso a priori te diré que si está bien las escala cero son buenas puedes invocar lo que quieras sin ninguna restricción así muy complicada pero bueno eso es es carta gratis al menos para el péndulo vainilla podrá ser y la otra carta es Confusion Chaff es esta trampa de acá la cual hace lo siguiente solo puedes activar esta carta cuando tu adversario declara un segundo ataque directo durante la misma Battle Phase realiza una batalla entre el monstruo atacante y el primer monstruo que atacó directamente durante esa batalla no se pueden activar otros efectos la verdad no creo que sea una muy buena carta que tú digas que bruto que buena carta yo no la veo para nada mal veo mejor la vainilla la verdad no creo que esta trampa nos venga muy bien como está el juego ahora yo creo que será mejor mi poderoso vainilla dinosaurio escala cero en fin cartas gratis y poco más tenemos otra turga que va a llegar con su bingo estos son una buena cantidad de gemitas y lo más importante a finales de julio tendremos un nuevo dulista legendario y dice que The Synchro Dimension is not much for me esto lo estuvimos hablando durante más de media hora nos dimos cuenta que la comunidad japonesa siempre de Dolings claro está estaban comentando que sería serena nosotros pensamos que iba a ser Yuri o Dennis Dark Five pero al final por lo que dice Dolings Meta probablemente si sea serena y por cierto si lo quieren checar aquí está directamente en Dolings Meta la información por si lo quieren corroborar estará el link en la descripción ahí puedes ver que la frase la solución a Alito lo que hablamos previamente y a Selina ese es el nombre que le colocaron en 4Kids la verdad que a mi se me hace medio feíto no te voy a mentir suena mejor serena pero bueno no hay mucho más que hablar a priori te diré que si tenemos cartas lunas pero no por esto hay que pensar dos cosas primero que las van a desbanear puede ser que las dejen así para evitar que el deck se rompa porque si puede llegar a pasar con las cartas que hacen falta lo segundo es que puede llegar a ser digamos que interesante porque las lunas no son un deck malo y ahora potenciadas con un personaje anime y las habilidades podemos esperar cosas positivas del arquetipo hasta la llegada hipotética llegada porque aún no sabemos siquiera que va a dar Selina subiendo de nivel que vamos a obtener en su evento de desbloqueo y que cartas van a ser en la caja pero como mero conocimiento general ahora mismo en Dolin tenemos esas cartas de acá mira cuántas cartas hay en la valnis de las lunas y las cartas que hacen falta son relativamente pocas dos fusiones que son bien fuertes dos cartas que llegaron a romper varios formatos porque eran demasiado o son demasiado potentes y un par de cartas que no se ven sumestimar de hecho el arquetipo tiene cartas bastante buenas digo el espejo te permite revivir y aparte descartar una carta añadas una luna que tú quieras no es una vez por turno esta carta permite enviar una luna del deco del extrae que al cementerio y toma el nombre de esa carta pero más importante la carta que envías lo hace por costo no por efecto eso significa que puedes enviar una luna al cementerio activar los efectos porque la enviaste como costo así que si intentan hacer chalice no importará lo único que evitarán es que tome el nombre de la carta que envías y si se va al cementerio también incluso te puede ayudar con el tema de la poli son cartas que naturalmente están bastante fuertes de las cuales probablemente hablaremos más adelante y no quiero hablar mucho más sobre ella para no crear unas falsas expectativas porque si bien puede ser algo de hype porque hay gente que le gusta el arquetipo le cae bien el personaje le gusta directamente la estrategia de las lunas sea como sea vamos a tener que mantenernos a la espera de más información a cuando ya vaya a salir la caja y su evento y sepamos un poco más de sus cartitas por lo pronto eso sería todo lo que tenemos por parte del mes de julio en dwellings no se olviden que en agosto tendremos el mundial y tendremos el capsule pero esto está digamos que en segundo plano porque se hace fácil haces pvp haces npcs y todo eso te lleva a hacer el capsule así que todo joyita en fin eso ha sido todo por este video quiero agradecerles a los flopas de la plataforma morada por haberme acompañado mientras lo estaba grabando subs y miembros por apoyar al suyra bueno por apoyarme bien muchas gracias aquí está la pantalla está actualizada muchísimas gracias ahora si sale bastion muchas gracias por apoyarme si les quiere mucho nos vamos a ver en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adiós